El día de hoy se había publicado que sería un evento en vivo relacionado con las cuentas oficiales de Shingeki no Kyojin pero según las cuentas en japonés se está hablando de que la tercera temporada de Shingeki no Kyojin se estaría estrenando en julio del año 2018 Esto derriba lo que habíamos pensado acerca de que la tercera temporada se estaría estrenando en abril del año 2018 y es que únicamente se había confirmado que se va a estrenar durante el verano pero no sabíamos en qué mes exactamente y según lo que se está publicando se estaría comenzando a publicar la tercera temporada durante el mes de julio Esto nos estaría dando a entender que únicamente serían 12 capítulos únicamente sería abarcando únicamente el arco de la insurrección quedando el arco de retorno a Shiganshina la batalla de Levi contra el titán bestia y muchas otras cosas que los fanáticos ya quieren ver para el año 2019 Esto nos cambia y nos orienta al mismo tiempo muchas cosas de lo que pensábamos y lo que queremos ver con respecto a las futuras temporadas de Shingeki no Kyojin actualmente ya sabemos que va a ser una temporada por año o bueno, es lo que se rumora en los Twitter y las cuentas oficiales en japonés que se estará publicando a partir de julio del año 2018 2018 ¡Gracias!